Hola, bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Sistemas de Información Geográfica Aplicados a Gestión Municipal. En este módulo vamos a continuar viendo la parte de GVSIG Online y su conexión con GVSIG Mobile, la aplicación para dispositivos móviles. Aparte de ello, en GVSIG Online vamos a ver cómo podremos crear enumeraciones. Por ejemplo, en un ayuntamiento, si tenemos implementado el GVSIG Online podemos crear un formulario de forma que tengamos valores por defecto y así no tengamos errores. Esto posiblemente en un futuro esté disponible también para GVSIG Mobile. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, nuestro GVSIG Online implementado si estáis interesados en esto, como hemos comentado en los módulos anteriores, más que un producto es un servicio que ofrece la asociación GVSIG. Por lo tanto, lleva un coste de implementación. Si estáis interesados, podéis escribirnos al correo electrónico info arroba gvsi punto com. Pues bien, aquí tenemos una serie de proyectos creados con nuestro usuario, en este caso he entrado con mi usuario, por lo tanto, tengo aquí estos proyectos. Voy a entrar, por un lado tengo el gestor de proyectos y por otro lado tengo el proyecto de sistemas de información geográfica, de SIG municipal, el que tenía creado. En la parte de dentro de servicios tenemos la opción de capas y dentro de capas podemos crear, por ejemplo, una capa vacía. En este caso le tenemos que indicar el almacén de datos, el nombre del recurso, por ejemplo, los puntos de interés del municipio en el que estábamos trabajando antes, Alcosebre, que está en la provincia de Castellón, en España, como título también, va a ser un tipo de geometría punto, por ejemplo, vamos a hacer lo que son los puntos de interés. Tipo de geometría punto, sistema de referencia, en este caso está en ETRS89, en el uso 31, es en el que vamos a trabajar. Podemos añadir distintos tipos de campos. Antes que nada vamos a ver el tema de las enumeraciones. Voy a entrar aquí y vamos a crear una nueva enumeración. Por ejemplo, que sea el tipo de punto de interés. Añadimos un elemento que puede ser, por ejemplo, centro de salud. Otro que puede ser iglesia. Otro, biblioteca. Y, por ejemplo, el de restaurante y bar, por poner algunos ejemplos. Con estos ejemplos le damos a guardar y ese tipo poi es el que vamos a manejar después. Pues bien, aquí en los campos ahora seguramente no me aparecerá porque no he actualizado. Entonces voy a copiarme el nombre del recurso y me voy a ir de nuevo a servicios, a capas y a crear capa vacía. Y ahora sí, en el almacén de datos, el título y el nombre del recurso, capa de tipo punto, sistema de referencia, 25, 8, 31, hemos dicho. ETRS89 en el uso 31. Añadimos un campo que va a ser de tipo texto y va a ser el nombre, por ejemplo. Otro que va a ser de tipo enumeración. Y en este caso vamos a seleccionar el de tipo poi, de punto de interés, point of interest, que hemos seleccionado. Y va a ser este, por ejemplo. El grupo de capas le voy a asignar al de SIG municipal. Así, cuando en el proyecto que yo tengo, tengo este grupo de capas, me va a aparecer. Y le voy a marcar como cacheada y como consultable. Pues bien, me voy a siguiente. Aquí tengo el de sistema de referencia, me lo ha pedido, no lo he debido de seleccionar, 25, 8, 31. Ahora sí. Y me falta seleccionar de nuevo los campos. Entonces, hemos dicho TEXT, que es el campo NOMBRE. Y un nuevo campo que sería el de enumeración y tipo de punto de interés. Pues bien, ahora sí. Tengo los datos. Y ahora sí que le voy a ir a SIGUIENTE. Estoy creando una capa vacía en Geovesig Online. Ahora tengo que decirle los usuarios que tienen acceso. En este caso, el de escritura, solo voy a poder escribir con mi usuario. Por lo tanto, marco aquí. Voy a dar permisos de escritura a mi usuario. Y aquí ya tengo puntos de interés de Alcosebre. Aquí podríamos configurar la capa, actualizarla, etc. Bien, si me voy ahora a mi proyecto, voy a entrar en mi proyecto. Aquí, si actualizo, voy a ir al gestor de capas. Y tengo la nueva de puntos de interés de Alcosebre, que está como no visible. Y tengo los datos aquí, que como estoy con mi usuario, puedo editar la capa. Voy a quitar las otras. Voy a dejar, por ejemplo, la de calles. Y lo que voy a hacer también es, en simbología, cambiar los estilos de la capa que acabamos de crear. La de puntos de interés de Alcosebre. Por ejemplo, edito el estilo. Voy a poner una cruz de color rojo. Y le voy a subir un poco el tamaño. Pues bien, con esto guardo ya esta simbología. Ahora ya tengo esta nueva capa vacía en mi GVSIG Online. Voy a abrir ahora GVSIG Mobile. Yo lo estoy abriendo con un emulador de Android, pero vosotros lo podéis abrir con vuestro smartphone. Tenéis disponible GVSIG Mobile para descargar desde la Play Store. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer apartado. Sería el de crear una imagen, un gráfico, un croquis, una nota, un texto, etc. Podríamos hacerlo centrando sobre el mapa o para la posición del GPS. Tenemos también la configuración del GPS. Tenemos luego lo que es el visor, importación de datos y exportación de datos. Antes que nada, voy a entrar en la configuración y me voy a ir a la configuración de sincronización de proyectos en la nube. Con esto, lo que haría es, que ya lo tengo configurado, es conectar al servidor de mi GVSIG Online con mi usuario de contraseña. Y con esto, una vez configurado, yo me voy a ir a importar datos. Me voy a GVSIG Online y tengo aquí la capa de puntos de interés de Alcocebre que yo he creado. Le doy, la marco aquí, le doy a descargar. Este es el nombre que va a crear porque lo descarga con un SQLite. Le doy a aceptar. Ahora está descargando los datos del servidor a mi GVSIG Mobile. Así no necesito estar conectado online. Directamente puedo trabajar en campo sin cobertura y en el momento en que tenga Wi-Fi o cobertura, directamente volver a subir los datos. Bien, ya tengo mis datos. Si entro en GVSIG, o sea, en lo que es el visor de GVSIG Mobile, tengo, si mantengo pulsado aquí, puedo ver las capas que tengo yo disponibles para editar, las capas editables. He mantenido pulsado y veo esta capa. La marco y ahora ya está bloqueada para poder yo editar. Si echo para atrás, tengo aquí la opción de poder escribir las notas, como hemos dicho antes. Y también tengo la opción de editar. En este caso voy a acercarme a la zona del pueblo y vamos a ver aquí varios puntos de interés. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos la biblioteca, aquí tenemos el centro de salud, tenemos la iglesia, las oficinas municipales y luego algunos bares y restaurantes. Pues bien, si pulso ahora con un clic simple, no manteniendo, sino con un clic, ahora ya tengo las herramientas de edición. Voy a ir en la de insertar punto, porque es una capa de puntos, es esta de aquí. Y tengo tres opciones, o pulsar en un punto donde yo quiero pinchar, o el centro de la cruz, me lo insertaría en este punto, o mi posición de GPS. Y ahora estoy con un ordenador, con emulador, por lo tanto no tengo GPS, pero si estáis con un smartphone, lo tendréis habilitado y os pondría el punto donde tenéis el GPS indicado. Yo voy a marcarle con la opción de pinchar sobre la pantalla. Voy a pinchar aquí y ya tengo el punto marcado. Ahora le doy a guardar y echo para atrás. Y aquí tengo dos opciones, consultar, con esto selecciono el punto y tengo mi tabla de atributos y con este de aquí selecciono y puedo editar la tabla de atributos entrando aquí. Con esto, por ejemplo, hemos dicho que es la iglesia. Capilla San Cristóbal Aquí lo que pasa es que si le pongo el acento tendré problema. No lo voy a poner ahora. Y en numeración tenemos que es iglesia. Este es el campo de numeración que en GVSig Online sí que tendré mi desplegable de los que hemos puesto pero en GVSig Mobile de momento no tenemos esta opción disponible. Podría adjuntarle también una foto y ya directamente guardo y echo para atrás. Si ahora consulto este punto tengo que es los datos que yo le he puesto. Aquí también tenemos el listado de datos de GPS el listado de datos de SpaciaLight donde esa capa de puntos de interés de Alcocebre por ejemplo podemos cambiarle las propiedades. Vamos a incrementar y vamos a cambiarle el color por ejemplo este de aquí y le seleccionamos a ver si nos selecciona ahora el rojo aquí tenemos la transparencia vamos aquí más opaco y hemos subido también el tamaño por lo tanto si tiro para atrás ahora ya tengo el recuadro rojo como lo he seleccionado. Bien vamos a ir ahora a dibujar un nuevo punto vuelvo a tener las tres opciones y voy a dibujar por ejemplo el centro de salud pincho puedo pinchar sobre el centro de la pantalla que sería aquí sobre la cruz utilizaría esa opción ahí ha salido desplazado lo guardo hecho para atrás y ahora voy a editar la parte de la tabla también podría copiar los puntos o eliminarlo editar la parte de la tabla esto hemos dicho centro de salud y aquí también en el campo de numeración lo voy a poner guardo aquí y el otro que hemos dicho vamos a poner alguno más hecho para atrás insertamos con el botón un restaurante un bar un guardo y edito este sería casa isabel y bar hemos dicho bien con esto guardamos y ya echamos para atrás y finalizamos nuestra edición con esto tenemos ya nuestra capa editada la que hemos creado en gvsig online y hemos descargado aquí ahora si nos vamos a la opción de subir datos iríamos a gvsig online y esta es la capa que hemos editado podemos subir pero no terminamos o sea que podemos seguir editando en cuanto tenemos wifi o cobertura ya podemos subir y subir y terminar con eso lo que hace es subir los datos y finalizar la edición se ha cargado correctamente y si me voy ahora a mi gvsig online tengo mi proyecto si actualizo en mi gvsig online como he subido los datos voy a ver las capas marco la de puntos de interés y tengo los datos a ver si se actualiza aquí voy a voy a refrescar y a visualizar la capa de puntos de interés comprobamos también la aquí tenemos ya refrescado ahora si no voy a marcar y la marco ahora no refresca aquí pero si marco esta sí que veo que aparecen los elementos que yo he marcado la iglesia que sería esta veíamos que teníamos un problema de refresco pinche sobre esta y tengo que era la capilla de san cristóbal y en el formato iglesia o sea el tipo iglesia y sobre este que es el centro de salud el nombre y el tipo centro de salud y este de aquí que era un restaurante casa Isabel esta capa de puntos de interés voy a editarla desde aquí para que veáis el tema de enumeraciones tengo la opción de editar elementos eliminar elementos o crear un nuevo punto por ejemplo vamos a poner aquí como si fuese un bar pondríamos por ejemplo el bar PP y aquí sí que tenemos desde GVSig online tenemos lo que son el desplegable que hemos preparado el tipo de numeración que hemos preparado pues si es un bar lo tendríamos aquí y así no tendríamos error de escritura como es un visor online nosotros podemos ir con nuestro con nuestro gps o sea con nuestra tablet con el visor online con el navegador y tener la capa en edición y editar y directamente con el con el desplegable podemos editar sobre GVSig online guardamos este camp este nuevo valor y ya tenemos que si pinchamos sobre la herramienta de información tenemos el nuevo registro que hemos creado el bar PP en este caso que le hemos puesto de nombre pues bien con esto hemos visto lo que es la conexión de GVSig online y GVSig mobile nos vemos en el siguiente módulo y GVSig online